A quien vamos a escuchar ahora, porque en verdad esto es algo a lo que yo me siento comprometido, es a Mabel Drossesky, que es una de las vecinas damnificadas por el incendio y destrucción que se provocó en Torres y Libas. Destrucción de ese edificio y edificios colindantes. Porque todo el mundo no, pero hay mucha gente que cree que lo único que se destruyó es ese edificio. Hay edificios colindantes que están completamente inhabilitados también. Bien. Mabel, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. Tengan bendecido día. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Gracias a Dios. Resucitando. ¿Qué ha pasado con la vecindad en general? Que usted sepa, ¿se han podido reubicar? ¿Han recibido asistencia del Estado? ¿Han recibido alguna asistencia más allá de lo que hubo en los primeros días? ¿Cuándo, bueno, cuando esto era una llaga durísima en el corazón del centro de Mar del Plata? Bueno, vamos a empezar por la asistencia del Estado. La asistencia del Estado fue absolutamente ausente, nula, en los niveles municipal, provincial y nacional, en cuanto a ayuda. Aquí lo único que hizo la municipalidad es derrumbar el edificio, demoler el edificio de Torres Libra. Después sí se tuvo la ayuda de desarrollo social, con sus funciones específicas, muy efectiva por ciento, en algunos casos, en algunos no tanto, pero de ahí no pasó. Es decir, otra clase de ayuda como para reponerse de la situación no hubo. Sí para paliar el momento, nada más. Sí, sí. Sí, está bien. La bolsa de comida, alguna cuestión por el estilo, digamos. Claro, sí. Cosas mínimas, digamos, para el momento, pero de lo que se trataba era de reponer una propiedad, esas cosas, el Estado estuvo totalmente ausente. ¿Estuvo o está? Está, está, está. No hay ninguna posibilidad, justamente, estuve haciendo perimension estos días y no hay ninguna posibilidad de ninguna ayuda del Estado de ninguno de los tres niveles. Ahora, ¿cuántos eran ustedes? ¿Cuántos habitaban en el propio edificio donde funcionaba Torres Libra? Y bueno, eran ocho departamentos, este, habitados en un promedio de dos personas, este, por piso. Este, no estaban todos habitados tampoco, porque muchos eran de Capital Federal o de otros lugares, no tenían para venir a vacacionar, etcétera. Pero, no, no, no tendría yo, no tengo la, la cifra exacta en este momento. Bueno, pero digamos, si eran ocho por cuatro, doce, podríamos hablar en promedio de unas cien personas mínimas, ¿no? No, no, menos, un poco menos, bastante menos. Porque, le repito, muchos no estaban habitando. Y de los edificios colindantes, porque yo eso, la verdad que el día que derrumbaron, que empezaron a derrumbar, fui y saqué algunas fotos, y ahí me di cuenta que hay por lo menos dos edificios que estaban a espaldas, digamos. Uno mira hacia San Martín, el otro mira, este, hacia, estamos... Catorce de julio. Hacia catorce de julio. También quedaron destruidos. Sí, pero ellos en las partes de atrás, en los departamentos de adelante, este, no, solamente sufrieron los cortes de gas, luz y todas esas cosas, por lo cual fueron inhabitables, pero no, no los, este, no los afectaron tanto, digamos, ¿no? Claro, claro. En cuanto a la reconstrucción. Sí, sí, por supuesto. Sí, los edificios están en pie, lo que no se ve que haya pasado algo con eso, ¿no? Claro. Y también hay casas, algunas casas que había, porque es una manzana donde había casas, y algunas casas también resultaron de familia y también resultaron afectadas totalmente en algunos casos, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y usted se ha podido reponer? Yo sí, gracias a Dios, yo sí, pero bueno, son cosas en que Dios interviene y tira un cable, como quien dice, ¿no? Yo tengo a mi familia a 2.000 kilómetros de acá, tengo 70 años, y comprendiendo ellos que me era muy difícil salir de una situación así, este, bueno, aparecieron, aportaron y mediante eso ya estoy en un departamento nuevo, digamos, usado, pero, pero bueno, en buenas condiciones. Qué hermoso poder escuchar eso. Sí, yo me mudé, de hecho, me mudé hace tres días. Ajá, bueno, hemos pensado en usted en tiempo y espacio oportunamente. Justamente, sí. Sí, sí. Bueno, y dígame, ¿mantiene contacto con el resto de las personas o eso no se integró como un grupo de reclamantes común? No, 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 se desintegró, digamos, o yo me alejé del grupo ese, solamente tengo algún amigo que era del edificio y con los que mantengo contacto, pero en general no, ellos siguen sus acciones y sus, este, bueno, su defensa o como... Sí, su reclamo, diríamos, ¿no? Por su cuento, ¿sí? ¿Es un reclamo ante compañías de seguros o es un reclamo ante la empresa? No, 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 más que reclamo son tratativas que continúan. Ah, claro. Es decir, las compañías de seguros ya en parte hicieron su, cumplieron su parte, este, y en parte falta todavía, pero siguen las tratativas y, bueno, en este momento están con bastante posibilidad de salir adelante muy pronto, este, y bueno, y ahí se va a concluir. Lo cual no quiere decir que la gente no hayamos perdido, los habitantes de esos lugares, no hayamos perdido, porque en todo siniestro se pierde. Claro, sí, sí, por supuesto. Todos, todos perdimos. Claro, bueno. Gracias por contarlo, le deseo lo mejor. Que tengan un lindo día. Bueno, muchísimas gracias, señoría. Hasta luego. Bueno, Mabel Dockreski, que es una, una de las personas que quedó afectada.